Y Neil Diamond se retira de una gira debido al Parkinson que sufre. Les platico los detalles en Imagen Espectáculos. Muy buenos días, amigos, amigas, y feliz viernes a todos ustedes esta mañana en Imagen Espectáculos. Les cuento que a solamente unos días de haberse dado a conocer el robo a la casa de la canta. Muchas gracias, Pau, y feliz viernes, amigos, amigas. Les mando pura buena vibra y, por supuesto, muchas felicidades a los papás este fin de semana. Que se festejen como les gusta, o sea, solos viendo el Mundial sin que nadie los moleste. Y ahora sí les cuento que la cantante Cristina Aguilera es... Y les cuento que el compositor de música Moby pondrá a la venta su colección de discos para donar las ganancias al Comité de Médicos para la Medi... Y pasando a otro grandísimo, el cantante Neil Diamond puede haberse retirado de una gira de... Y como siempre los espero en mis redes sociales. Búsquenme y síganme, me encuentran en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres. Por ahí los espero. Vamos ahora al otro lado del foro con la guapa Marlene Stahl.